Logros increíbles de videojuegos. Parte 3. Este logro del Ender Ring es una pasada y no sé si Tidus69 es gamer coreano, pero lo que está claro es que su nivel en Ender Ring es brutal, ya que ha sido capaz de vencer a todos los jefes del juego en NG más 7 con nivel 1 y sin invocar. ¡Penuda locura! Seguro que más de uno estaréis pensando, ¿con qué build es posible realizar esta hazaña? Este crack usado, dos espadones subidos al máximo en modo sangriento y los siguientes objetos. El sello de dolor de Radagon, que aumenta mucho la resistencia, la fuerza y la destreza, pero también el daño recibido. El talismán que aumenta el daño en un 20% si tenemos poca vida. El talismán del señor de la exultación de la sangre y la máscara blanca. Y por último, este maestro porta la runa de Godric activada, la cual aumenta todas las estadísticas, convirtiendo a la clase marginada y nivel 1 en una máquina de realizar